¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días, pues efectivamente qué bueno que huela café ahí la cabina. Bien, pues siguen las lluvias en varias regiones del país, ahora los canales de baja presión se modifican un poco. Hay uno en Yucatán, Campeche y Guatemala, otro más desde el norte de Tamaulipas hasta el sur de Veracruz, y otro más a lo largo del Mar de Cortés. Dichos canales atraen la humedad que dispersan otros sistemas meteorológicos, uno de ellos se trata de la onda tropical número ocho, que se desplaza muy lentamente sobre mares y costas de Guerrero, provocando lluvias y chubascos en los estados del Pacífico Sur, desde Colima hasta Oaxaca y estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive. Otro sistema que provoca fuertes tormentas es una baja fría también llamada vórtice en niveles medios y altos de la atmósfera localizada entre Texas y Tamaulipas. Sigue provocando este sistema lluvias copiosas en las zonas costeras del norte de Veracruz, todo el litoral de Tamaulipas, Texas y Luisiana. Mientras tanto la tormenta tropical Elsa se desplaza en tierra, pronto saldrá al mar y continuará costeando por todo el litoral de los Estados Unidos y también del Canadá del lado del Atlántico. Aquí en la región de Bahía de Bandera, en este amanecer, bueno, teníamos una zona de lluvias en mares dentro de la bahía que se desplazaba hacia Punta de Mita. Por eso ocurrían lluvias ligeras en varias localidades. Habrá cielos parcialmente nublados la primera mitad del día con predominio de sol después del mediodía y con aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de chubascos aumenta al acercarse una onda tropical por el lado del Pacífico hacia esta región. Ayer se registraron lluvias ligeras en varias localidades con registro entre los cuatro y cinco litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Hoy la temperatura máxima rondará los treinta y dos grados y medio. La mínima en esta mojada mañana fue de veinticuatro grados y medio. Adelante, Susana.